Hola mi gente, les habla Mane de Vanessa Cruz Photography y bueno, acabo de abrir la caja, empecé el video de vuelta porque se me cayó el teléfono y bueno la reé y estoy grabando con mi teléfono Samsung Galaxy J7 que no es lo mejor pero a veces a uno le pega flojera sacar tanto equipo fotográfico a menos que vaya a hacer dinero claro bueno, aquí está el printer, el que me acabo de comprar es el Virtuoso, es el Sograss Virtuoso SG400 ok, este es un Sublimation Printer, no sé cómo se diga en español pero eso es so, esto es un kit que trajo, Installation Kit, todavía no lo he abierto y trajo estas páginas, no tienen marca, escuché que tiene que ser text, print, algo así pero bueno, esta es la mera gente, se supone que sepan lo que están haciendo, me han mandado un buen papel ok, aquí está el Safety Information Safety Information en varios idiomas y tenemos aquí los cables, tenemos el de USB y el de la luz ok, so aquí tenemos el de la luz es igual que cualquier otro cable de PC, de computadora solo que la entrada es de la luz pero en realidad es lo mismo ok, so y tenemos aquí el USB en blanco ok y bueno pues si quieres abrimos esta la cajita, la cajita que trajo aparte bueno aquí nos da el Quick Installation Guide ok so aquí está cómo se prende todo los trains y toda esa cosa printer software Quick Installation Guide y todo ese show y acá tenemos la tinta Subli Jet HD de Sograss tenemos la amarilla la azul la magenta y la negra trae cuatro ok so eso es lo que trae en el kit y ahora vamos a sacar este animalito de aquí y vamos a aventar la caja a la tope de abajo ok déjame sacar la caja porque ya veo que casi no miran el printer vamos a poner el printer encima de la caja para que lo puedan ver mejor ok ahora ven diez cuatro ok so les cuento que estoy bien happy ya les dije estoy sumamente happy porque ya a la verdad que hace tiempo que estoy queriendo comprar esto y como cada cosa que yo compro a la verdad que lo pienso mucho bueno perdón me dirigí mal no lo pienso mucho analizo me gusta analizar no lo pienso mucho porque la gente que piensa mucho no hace nada y yo por la gracia de Dios logro mis metas so en realidad lo que hago es que analizo el producto vamos a quitarle los tapes que trae analizo los productos donde cuesta más barato por cierto les digo que este lo compré en Amazon creo que fue el único el último que había yo no sé pero que hay una entrada y está medio wiggly atrás no entiendo la razón por la cual está wiggly ojalá y que no haya nada roto simplemente estoy mirando abriendo aquí todo esto y mirando que onda atrás tiene una puertita donde a veces se traba el papel ok so eso está pegado hasta dentro aquí se pone el USB y también tiene para Ethernet aquí al ladito este es el de adentro sticky ok y vamos a quitarle el de aquí alante con este printer podemos hacer una variedad de artículos de productos imprimidos esto solamente es especial para sublimation aquí no vamos a imprimir nada más que no sea sublimation aquí al lado va la tinta estoy bloqueando la luz aquí al lado va la tinta acá está el power aquí el levo de la pintura y acá va el paper tray donde va el papel y bueno pues esto tiene otras muchas más cosas que aparte que usted puede comprar para ponerle abajo no sé que rayete acá al lado para que salga un papel más largo y otras cosas ahí pero este es el básico y les cuento que como les digo lo compré en amazon creo que en total con el taxes y todo me salió como en 590 incluyendo las tintas y el papel y en las otras tiendas como en hippress este hippress hippress nation punto com viene saliendo un poquito más caro como en los 600 y pico más el shipping así que bueno aquí les dejo mi bonito printer se los pongo de cerquita ahora para que vean sus botones acá donde les digo que va la tinta medio plastiquiti medio ahí medio chafiti pero este printer se supone que es la gran cosa y todo es un entry level hay otro que se llama el SG 800 este es el 400 el 800 es para imprimir hasta 13 por 13 por 19 y bueno pues así está la cosa y bueno ahora vamos a probarlo vamos a instalarlo yo ya vi algunos videos y ya bajé el software porque hay que bajar el software no te traen ningún CD hay que bajar el software y instalarlo en tu computadora y entonces este de ahí vamos a darle a ver que pasa así que luego verán otros videos por ahí les hablaba de Vanessa Cruz fotografí con el unboxing de él SG 400 y si me miran al revés es porque estoy grabando con el mirror en la cámara so a veces se mira al revés esto es todo mi gente les hablaba de Vanessa Cruz fotografía rayete ya veo por 9 minutos bye